Redondeando todo este video y todo este tema, espero haberte dejado claro todo esto anterior para ahora sí poder hablar de igual a igual contigo, poder hablar de igual a igual tú con los demás, yo con los demás y todos entre nosotros, porque este es un canal educativo y lo que se pretende es citar a todas las partes involucradas y pormenorizar. Yo cuando hablo no hablo de generalidades, trato de ir al hueso, trato de ir al grano y trato de explicarlo para que se entienda bien, para que la gente que está en el ambiente técnico lo comprenda, por supuesto, es la que tiene menos problemas en comprender estas cosas y la que no lo está también. Yo no me fijo en si la persona que me está mirando es un estudiante, es una persona que ejerce el periodismo, es una persona, un vendedor ambulante, es un ingeniero, es otro profesor, no importa, eso a mí realmente me tiene sin cuidado, a mí lo que me importa es que el mensaje llegue y que se entienda bien. Vamos a analizar por último, ahora sí está, el nudo gordiano de la cuestión está acá, como dice Mujica, el ki de la cuestión. Lo que sucede es esto, hubo el mencionado caso que te conté al principio del video, una pareja de terroristas, otra cosa no se puede decir de otra manera, que se bajaron de un vehículo y la emprendieron a los tiros contra un montón de gente, muchos de ellos minusválidos, una total vergüenza, una aberración realmente, esto es una opinión personal, que terminó con la muerte de un montón de personas, muchos heridos y la muerte de ellos dos. Lo que sucedió fue que la policía en Estados Unidos, en San Bernardino, interceptó el teléfono celular de uno de los dos atacantes, y era un iPhone, entonces intentaron desbloquearlo y como no podían, le pidieron a Apple que colaborara. Y Apple, podemos pensar un montón de cosas, a mí no me gusta Apple, ustedes lo saben bien, no me gusta nada, de hecho es el que menos me gusta de los que no me gustan, pero hay una cosa que hay que reconocerle. Apple se vio en un dilema, pero si yo desbloqueo este celular para que el FBI lo intervenga, entonces la gente qué va a pensar, que los iPhones se pueden desbloquear mediante un procedimiento. Entonces yo no estoy protegiendo a mi comunidad, siendo la empresa Apple, lo que estoy haciendo es facilitando el ingreso y el hackeo de mis propios dispositivos, entonces no lo voy a hacer. Pero era el FBI quien lo pedía. Entonces si Apple accedía a eso, el FBI y la policía, y no hablando de Estados Unidos, hablando de cualquier policía de cualquier país y cualquier centro de inteligencia de cualquier país a nivel digital, iban a empezar a pedirle a cualquier empresa que colaborara con cualquier cosa, ¿verdad? Era cuestión de violentar lo que venga. Como lo pide la policía, o el FBI, o una central de inteligencia, entonces tenés que hacerlo, estás obligado a hacerlo. No, no estás obligado a hacerlo. Si estuvo bien o estuvo mal, no sé. Yo tengo opiniones encontradas. Por un lado estuvo mal para mí, porque tratando de ser un criminal, un terrorista, etc., tal vez debió haber colaborado. Pero por otro lado estuvo bien, porque protegió a su comunidad. Yo lo que quiero es que me protejan. Si el sistema operativo que yo utilizo, un día de estos, se abre para el FBI y genera una puerta trasera para que el FBI entre cuando quiera y por cualquier motivo, y yo ni siquiera me entero. Estamos hablando de lo mismo, privacidad o no. Privacidad en cuanto a la seguridad, ¿qué tiene que ver una cosa con otra? Y ahí estamos llegando, ya estamos llegando al punto. Entonces Apple se negó a hacer eso, como tú bien lo viste. O como te lo expliqué al principio, puedes buscar información en Internet, que esto está lleno de información de este tipo en Internet. La cuestión fue que Apple dijo, no voy a colaborar con esto, porque esto violenta la privacidad de toda la comunidad de gente que usa iPhone y toda la comunidad de gente que usa computadoras Mac. Pues bien, el FBI lo consiguió igual. Dice el FBI que él lo consiguió por medio de Celebrit, la empresa israelí que colaboró con ello. Yo no sé si fue un chivo expiatorio, si Celebrit de repente nunca existió en ese sentido, nunca participó de eso, y el FBI lo hizo igual y tuvo que decir que fue un tercero para no quedar tan en evidencia, porque me cuesta mucho creer que el FBI haya tenido que contratar a alguien, a un tercero. Me cuesta muchísimo creerlo. Pero vamos a suponer que eso es cierto. El FBI que hackeó un iPhone no tuvo ningún problema legal. Entonces estamos ante un dilema muy importante. Si el FBI utilizó un tercero para invadir un dispositivo físico, ¿qué seguridad tienen a partir de ese momento los usuarios de iOS, de los teléfonos de Apple, de los iPhones? ¿Qué seguridad tienen? Esa empresa Celebrit no publicó los mecanismos que utilizó, ni el código de software, ni los procedimientos que utilizó para hackear el iPhone. No los publicó. Ahora eso está en manos de Celebrit y está en manos del FBI posiblemente. Entonces, potencialmente se puede pensar que cualquier iPhone es hackeable. Cuando hasta antes de ese hecho lamentable de esta gente, que mostré al principio en el video, hasta antes de eso, ese debate no existía. Un iPhone era un teléfono hiperseguro. Era lo que se decía. Ahora, a partir de este hecho, pasa a ser un teléfono hackeable. Que por dinero se puede hackear. Por supuesto que por dinero se puede hackear todo, porque hay gente que se dedica a esto y tiene mucho conocimiento. Son los hackers de sombrero negro y a veces los de sombrero gris también, los que se conocen así. Entonces, ese es el debate que hay que dar. Ese es el debate que se está dando y que está costando mucho resolver. Ahora, ¿en qué punto se tocan privacidad y seguridad? Justamente en estos casos. El Estado, refiriéndonos a Estados Unidos, el Estado lo que hizo fue vulnerar la privacidad para aumentar la seguridad. Es decir, la privacidad se hubiera respetado si ese iPhone no se hubiera hackeado. Pues se hackeó el iPhone. La privacidad disminuyó severamente en esos dispositivos y en una comunidad entera. En toda una comunidad muy grande de usuarios, que son los usuarios de Apple, de los productos de Apple. Disminuyó un montón. ¿Para qué? Para aumentar la seguridad nacional. ¿Por qué? Porque había terroristas que podían cometer otros actos de terrorismo y en ese teléfono podía haber información crucial para evitar esto. Entonces, cuando aumenta la seguridad estatal, muy probablemente disminuya la privacidad digital. Eso es lo que quería explicarte. El debate sobre privacidad y seguridad. ¿Qué es privacidad y qué es seguridad? Espero que lo tengas muy claro a partir de ahora, porque traté de mostrártelo desde distintos ángulos. Desde el punto de vista social, llegando hasta el punto de vista digital o electrónico. Espero que hayas disfrutado de este video, tanto como yo disfruté al hacerlo. Y espero que te sirva para estudiar, para mostrárselo a tus profesores o a tus compañeros de estudio o mostrarlo por allí. Estoy encantado de recibir tus comentarios acá. Si querés, podés usar este video para lo que vos quieras. No tengo ningún problema con eso. Para republicarlo, para cortarlo y pegarlo en otro lado, para preparar tus clases si sos profesor o para preparar una tesis si sos un estudiante. No hay ningún problema por eso. Espero haberte ayudado y haberte servido a identificar correctamente qué es la seguridad y qué es la privacidad. Nos vemos en el próximo video. Espero que sí, yo te espero. ¿Y vos qué vas a hacer? Arriba.